Hoy contamos con la entrega de una implementación representada en balones, uniformes, elementos de lúdica, de música, de percusión, con la dotación de un computador, una impresora y una silletería, mesa, que van a beneficiar el trabajo que la Junta de Acción Comunal viene realizando. Policía de Carabineros son los que están al frente de eso. El día de hoy nos están entregando dotación de oficina cultural y recreativa. Es demasiado importante para la comunidad porque no contábamos con nada de eso, no teníamos nada. Y es muy gratificante para mí y yo creo que para mi comunidad también que el día de hoy nos estén cumpliendo. En estos momentos estamos en un evento cultural con la Policía Nacional, con los carabineros, con Unidos. Para nosotros hoy ha sido un día muy feliz porque teníamos mucho rato que no compartíamos todos esos espacios. Pero qué bueno hoy en la entrega de los instrumentos que ellos nos trajeron para que nuestros niños se deleten en la cultura, en los bailes. ¿Qué me motiva? Que los niños vienen con esas ansias de aprender a tocar un instrumento y que cuando yo llego ya ellos están ahí en el colegio esperándome para iniciar la clase. En la clase iniciamos con un grupo grande de 25 niños y ya han quedado como 10. ¿Por qué? Porque casi no contamos con instrumentos. Entonces, como no contamos con instrumentos, los niños se quedan ahí viendo, se aburren y entonces les da pereza volver porque les toca esperar que el otro toque para ellos también tocar. Entonces, ahora con este proyecto de Unidos, con estos nuevos instrumentos, creo que va a ser mucho mejor la clase. La música construye cultura. Estos espacios culturales para los niños hay que tenerlos ocupados en algo que en realidad valga la pena para ellos. Que no tengan tiempo de andar pensando en vicios, en malos caminos. Y me parece que sí, que la música es lo indicado para construir paz. Primero que todo, muy agradecidos. En nombre de la comunidad, muy agradecidos por tener ese aporte con nosotros, por tenernos en cuenta, por llegar hacia nosotros, por hacer que la comunidad despierte, que esté más unida. Gracias.